Cuando se es niño, se es más vulnerable y sensible a las apariciones de fantasmas o entidades. Al menos eso decía mi abuelita, ella no creía en estas cosas, pero hubo una situación que le hizo cambiar de parecer. Y no solamente a ella, sino a los más cercanos de la familia también. Pero esta historia se cuenta en la familia como algo que ocasionó un impacto muy fuerte. Se contaba que mi abuela Lucha, cuando recién se casó con mi abuelo Ponciano, tuvieron una hija. Esa pequeña niña se llamaba Clarita. Era muy bonita, decían, con sus risos güeritos y sus ojos azules como su padre. A los dos años nació el pequeño Ignacio, y después al año vendría otro bebé más. Clarita siempre fue la más consentida, era la más bonita. Y por eso es que los parientes cercanos le hacían muchos regalos, juguetes, muñecas, caramelos. Mi abuela Lucha siempre tenía que andar curando de mal de ojo a la pobre niña, porque siempre se le ponía malita de tanto que se la chuleaban. Aunque había por ahí una que otra persona, que en lugar de apreciar la dulzura y la belleza de la niña Clarita, le tenían recelo, y sentían también envidia de mi abuela Lucha, por haberse quedado con el tan codiciado don Ponciano. Y es que mi abuelo en sus tiempos era todo un galán rompecorazones. Incluso se dice por rumores que mi tía abuela Carmen, quien fuera hermana de mi abuela Lucha, tuvo sus queberes con Ponciano, mientras éste estaba casado con mi abuela. Todo esto salió a relucir mucho tiempo después, pero en ese tiempo, a mi abuela aquello no le pasaba por la cabeza. Esto es importante mencionarlo porque la tía abuela Carmen no era precisamente una buena persona. A ella se le relacionaba siempre con hombres brutos, matones y amistades poco recomendables. Incluso decían que ella practicaba la brujería junto con una vieja curandera del pueblo aquel. Sin embargo, por ser familia, jamás se llegó a sospechar que de su parte, un regalo maldito llegaría a las manos de la pequeña Clarita. La tía abuela Carmen fingía un cariño lúcido, sin embargo, ella, en el fondo era una mujer amargada. La edad ya la estaba dejando atrás, y no se había casado, y se decía también, que no podía tener hijos. Ella un día de reyes le entregó a la pequeña Clarita, una muñeca de trapo muy bonita, confeccionada y tejida con sus propias manos. El juguete tenía un cabello similar al de la pequeña, y parecía una réplica de ella. A la pequeña Clarita le encantó mucho aquella muñeca, tanto así, que se volvió pronto su juguete favorito. Para todos lados la llevaba, no la soltaba en ningún momento. Si por alguna razón la olvidaba en algún lugar, o se separaba de esta, la niña lloraba y hacía muy fuerte su berrinche. Lo extraño ocurrió cuando, situaciones poco normales comenzaron a ocurrir con la pequeña Clarita. Una madrugada la pequeña despertó a todos en la casa, estaba gritando muy fuerte y como loca. Cuando mi abuela fue a ver qué ocurría, Clarita estaba tapada con las cobijas, y lloraba muy asustada, porque seguramente había visto algo. Mi abuela la abrazó y comenzó a preguntarle qué estaba pasando. La niña con lágrimas en los ojos y la voz tartamuda, le dijo a su madre que la muñeca había caminado sobre la cama. A mi abuela le pareció que aquello eran simples pesadillas de la pequeña Clarita. Y para solucionar aquello, la abuela se quedó un rato con la niña, le rezó, le dio la bendición y esperó a que ésta se durmiera. Después tomó la muñeca y se la llevó para su habitación, donde la guardaría en una cajonera junto con otros tiliches. Lo extraño es que al día siguiente, la niña, a la hora de almorzar, se acercó a la mesa con la muñeca en sus brazos. Cuando mi abuela le preguntó que de dónde la había sacado, la pequeña Clarita contestó que la encontró en su cuarto, tirada junto a la cama al momento de despertar. A mi abuela eso le pareció muy raro. Ella pensó que la niña la había tomado del cajón donde la guardó la noche anterior. Pensó incluso en regañar a la pequeña, pero prefirió mejor dejar que la niña jugara con la muñeca para que le perdiera el miedo. A raíz de eso, muchas cosas comenzaron a ocurrir. De pronto en la casa se caían las cosas, se rompían los platos, las luces de las velas o de las lámparas de petróleo se apagaban de la nada. Y es que debo mencionar que en ese tiempo no había luz eléctrica en ese pueblo. También con el tiempo, los hermanos pequeños de Clarita le tomaron terror a la muñeca, porque decían que los asustaba. Al final, la situación llegó a tal grado que mi abuela terminó creyendo que la muñeca estaba maldita. La situación ya no podía continuar así. Un día, mi abuela le hizo perdediza a la muñeca a la pobre de Clarita. Mi abuela aprovechó que la niña estaba dormida, así que tomó la muñeca y salió al campo donde metió la muñeca en un bote de metal. Le arrojó un poco de combustible y le prendió fuego. Le estuvo restando unos padres nuestros y después regresó a la casa, donde le esperaba la pobre niña llorando sin consuelo porque extrañaba a su muñeca. Y al parecer la cosa no iba a parar en eso. Aquello de verdad que era una maldición. Esa misma noche que se quemó la muñeca, la pequeña Clarita cayó en fiebre. Una fiebre muy alta que no se la podían bajar con nada. La pobre estaba muy mal y en ese tiempo en el rancho no había médicos y todas las curaciones se hacían con remedios caseros. Sin embargo, ninguno fue efectivo. Esto agravó la situación, pues esa misma noche la pequeña Clarita murió. Decía mi abuela que su cuerpo estaba muy caliente, como si por dentro se estuviera quemando. La pobre pequeña no sobrevivió y mi abuela de inmediato vinculó aquella muerte con el hecho de que la muñeca estaba embrujada. Y al haber sido un obsequio de su hermana Carmen hacia la pequeña Clarita, sospechó que por eso había una maldición en aquella muñeca. Y es que para ese entonces, mi abuela ya sabía que su hermana andaba metida en cosas de brujería y de ocultismo. Por esta razón no dudó en irle a reclamar, desatando una pelea entre ellas. La tía abuela Carmen negó todo. Y mi abuela no tuvo manera de comprobar aquello que decía, pero era bastante evidente lo que acababa de ocurrir. A mi abuela le recomendaron muchas veces regresarle la brujería a su propia hermana. Sin embargo, mi abuela nunca tuvo el corazón ni la amargura o el odio suficiente para hacerlo. Ella, al ser cristiana, siempre creyó que la fe en Dios hacía que la justicia divina llegara. Y al parecer esto así ocurrió. Porque mi tía abuela Carmen nunca pudo tener hijos, nunca se casó. A ella todos los hombres la rechazaban. Cuando se corrió el rumor en el pueblo de lo que había ocurrido con Clarita y que todo había sido culpa de las brujerías de mi tía abuela Carmen, su reputación cayó al suelo y ningún hombre quiso estar con ella. Ella vivió en la soledad por el resto de sus días. Al final estuvo tan triste que terminó viviendo en la calle, caminando y penando, pidiendo limosna para sobrevivir, pues nadie le quería dar trabajo y todos la tacharon de bruja. Esta es una historia que se cuenta en mi familia. Sé que hay muchas cosas extrañas y sea real o no esto que ocurrió, deja mucho que pensar sobre cómo ocurre la brujería y los fenómenos del más allá. Todos los episodios de relatos de terror del gato se estrenan simultáneamente en Spotify, así que también por allá nos puedes seguir. Sin más, acompáñanos a escuchar el siguiente relato. Hola gatito, te saludo como lo hacen tus suscriptores. Mi nombre es Diana, soy colombiana, pero vivo en Málaga, España. Mi historia es la siguiente. Hace ya aproximadamente unos 21 años, yo tenía la edad de 13, y fue que viví una situación en mi pueblo llamado Caicedonia, departamento del Valle del Cauca en Colombia. En ese tiempo yo vivía con mis padres y mis hermanos. Para una ocasión se nos llamó a la casa para decirnos que había fallecido la cuñada de mi tía, la cual era hermana de su esposo. Aquella mujer que murió se llamaba Leonila. La pobre mujer falleció de un cáncer muy agresivo, que le arrebató muy rápido las esperanzas de seguir viviendo. Mi tía nos llamaba para extendernos la invitación para estar presentes en el velorio de la señora. Mis papás sí aceptaron, pero yo preferí quedarme en casa para ver la televisión. Mi papá me regañó por mi actitud, y me dijo que muchas veces es necesario acompañar a los muertos, aunque no los hayamos conocido del todo. Me dijo que era importante rezar por ellos para que sus almas pudieran llegar a encontrar el descanso eterno. Yo aún así insistí en quedarme, y mis papás y mi tía terminaron yendo al velorio para acompañar a los familiares de la fallecida. Mientras que yo me quedé a ver la televisión, me preparé unas palomitas, y recuerdo que puse la película de jóvenes brujas. Cuando esta terminó, ya siendo más tarde, cerca de las 11 de la noche, llegaron mis papás, y se prepararon para irse a dormir. Yo seguía en la sala viendo la televisión. Un rato después ya iban a dar las 12, cuando mi papá se levantó al baño, y me llamó la atención por estar todavía despierta. No sé si lo dijo para asustarme, pero mencionó que a las 12 de la noche salían los espíritus, y había que tener cuidado. Yo le pedí permiso para quedarme un rato más, pues estaba por comenzar el programa de los cuentos de la cripta, que justamente iniciaba a la media noche. Mi papá me amenazó nuevamente diciéndome que yo podía ver lo que quisiera, siempre y cuando no me despertara de madrugada queriéndome ir a dormir con mi madre a causa de las pesadillas. Me advirtió que si yo hacía aquello, él me daría unas buenas palmadas para sacarme el susto. No hice caso a mi papá, y escuché como él cerró la puerta, y se acostó de nuevo en la cama. Cuando dieron las 12, el programa comenzó, y puse atención en la televisión. Pero fue ahí que de pronto comencé a escuchar, como si tocaran el cristal de la ventana de la sala, pero usando las uñas. Recuerdo que ese día mi mamá había lavado las cortinas, razón por la cual tras la ventana, se podía ver al exterior. Después al escuchar aquel sonido, volteé de inmediato. Pero lo que también recuerdo, es que en cuanto escuché aquel sonido, volteé de inmediato, y les juro, que pude ver a una mujer muy delgada. Esa señora me miraba fijamente, con sus ojos completamente hundidos. Y en su cabeza, en su cabeza no había cabello, estaba casi completamente calva. Solo tenía uno que otro cabello regado, casi se podían contar fácilmente. Yo al verla de inmediato me asusté, y pegué un fuerte brinco. Me paré del sofá y apagué la tele, y me fui corriendo para el cuarto de mis papás. Yo dormía en otra cama dentro de ese mismo cuarto, y de inmediato desperté a mis papás y les pregunté si me podía dormir con ellos. Mi papá regañándome me dijo, ah, ya ves que si te asustaron, pero no me quisiste hacer caso cuando te lo advertí. Eso te pasa por desobediente. Y no, nada de que te vas a quedar a dormir con nosotros. Anda, ve y acuéstate en tu cama. Yo estaba temblando muy asustada, pues mi cama estaba al pie de otra ventana, la cual tampoco tenía cortina. Así que el miedo para nada disminuyó. Yo sentía mucho temor de ver alguna otra cosa. Me acosté en mi cama, y me tapé la cabeza con la cobija. Yo no me atrevía a moverme, solo recordaba a esa mujer que había visto minutos antes. Estuve así inmóvil por horas, con calor, y tapada hasta la cabeza. No sé en qué momento me quedaría dormida, pero al día siguiente, le conté a mis papás lo que me había pasado la noche anterior. Les platiqué que vi a aquella mujer de la ventana, y se las describí. Mis padres se sorprendieron mucho, y mi mamá me dijo que tal cual como yo describía al fantasma que vi. Así de esa forma lucía Leonila, la mujer a la que fueron a velar la noche anterior. La pobre estaba muy delgada, casi en los puros huesos, con algunos contados cabellos en su cabeza, y con un color amarillento en su piel. Recuerdo las palabras que me dijo mi papá esa mañana. Fíjate hija, tú dijiste que no ibas al velorio porque no conocías a Leonila, pero al final, fue ella quien vino para que la pudieras conocer. Me quedé muy pensativa, y creyendo que pude haber sido grosera con mi actitud, y con el deseo de enmendar aquello, decidí que acompañaría a mis padres al entierro de la señora Leonila. Ya estando cerca del ataúd, recuerdo que pude verla, y confirmé que era en esencia la misma mujer que se me apareció la noche anterior. Volví a sentir un fuerte escalofrío, y un extraño miedo. No sé cómo fue que ocurrió aquello, pero esa impresión de lo que viví, es algo que nunca he olvidado, y me ha hecho respetar lo que está más allá de la vida, porque algún día, será también nuestro turno de ser abrazados por la muerte. Buenas noches querida comunidad de relatos de terror del gato. Dudé un poco en compartirles mi historia, por temor a que no me creyeran, pero escuchando muchos de los relatos, me dio la seguridad para hacerlo. Yo soy de Paraguay, actualmente resido en Argentina, y estos sucesos me ocurrieron precisamente en este país. Corrí el año 2020, el año de la crisis por el virus, y yo laboraba cuidando de una señora de la tercera edad, a la cual llamaré María, para no mencionar su nombre real. Y pues con la pandemia, los hijos de esta señora, decidieron trasladarla a un campo alejado que tenían en otra provincia. Este campo era una gran extensión de tierras que ellos trabajaban. No puedo mencionar el lugar en cuestión, como tal, ya que a la fecha, aún sigo laborando con esta familia. La cuestión es que me propusieron acompañar a la señora al campo, para que yo la pudiera cuidar. Con aquello me pagarían una buena cantidad de dinero, ya que estaría cubriendo las jornadas completamente todos los días. Yo acepté con gusto el puesto, porque también si no lo hacía, me iba a quedar sin trabajo. Y como estaban las cosas en aquel 2020, sería muy difícil encontrar otro. Aquel lugar es completamente aislado, y cumplía la función de protegernos de la enfermedad aquella. La casa del campo realmente era muy grande, pero antigua. De una sola planta, pero tenía una gran cantidad de cuartos conectados entre sí, por puertas, pero que a su vez, tenían otras puertas que salían hacia las galerías. Yo tenía que quedarme ahí, a hacer los quehaceres de la casa y a cuidar de la señora. Realmente estábamos muy seguros ahí, porque uno de los hijos de la señora iba de vez en cuando a llevarnos comida, agua y algunas cosas que nos faltaran, ya que él vivía en un pueblito que quedaba a tan solo una hora de distancia. Resalto también que a unos 300 metros había otra casa que también pertenecía a la familia, pero ahí vivía una pareja ya mayor. Era el capataz junto a su esposa. Ellos se encargaban de cuidar el ganado y de hacer algunas otras tareas ahí. En fin, que iba todo muy normal. Yo estaba muy tranquila, ya que no era nada difícil lo que tenía que hacer. El cuarto en el que yo dormiría estaba aparte de la casa principal. Es decir, que ese cuarto no estaba conectado, pero estaba a un paso de la entrada del lavadero. Y por ahí yo entraba y salía a la casa por las mañanas y también por las noches después de acostar a la señora. Esto en un momento me pareció muy raro, ya que si a ella le pasara algo en la noche, si se caía o algo, yo no la podría escuchar. Así vivimos en la rutina unos cuantos días. Yo hacía los quehaceres y le daba los medicamentos a la señora. Como a unas semanas, un día limpiando los cuartos, ocurrieron los primeros sucesos. Un día me pareció escuchar pisadas. Y esto se escuchaba de verdad muy claro, ya que el piso era de un parquet ya muy viejo, y la madera rechinaba cuando se le pisaba. Me pareció raro, ya que a la señora la había dejado en la sala principal leyendo, así que fui a revisar. Y sorpresa que no había nadie. Así transcurrían los días, y cada vez pasaban cosas más extrañas. Mi hora de despertarme siempre era a las seis de la mañana. Me levantaba y tomaba mates mientras preparaba el desayuno, para después despertar a las ocho a la señora. Un día, también escuché voces en la sala. Y vaya que también fui a revisar y no había nada. Era imposible que alguien se pudiera meter, ya que todas las tardes, yo recorría la casa, y me aseguraba de que todo estuviera siempre bien cerrado. Estos fenómenos se volvieron normales para mí. Se volvieron rutinarios. Claro que me asustaba, pero no le mencionaba yo nada a mi jefe, por temor a que me juzgaran de loca o algo así. Y si se preguntan por qué no se lo mencioné a la señora, es porque ella ya no estaba muy bien, ya que sufría de Alzheimer, y no tendría sentido que se lo mencionara. No quería sugestionarme, así que cualquier ruido extraño que escuchaba, yo ya no iba ni a revisar, o prefería ignorarlo. Me decía a mí misma que sería quizá algún animal, pero notado mucho en que estos sucesos subieron de nivel, por decirlo de esa forma. Ya debía estar yo ahí como tres meses cuando comenzó lo peor. Recuerdo la primera vez que me sucedió. Era una noche de tormenta. De repente cuando abrí los ojos, estaba yo afuera, parada, descalza, y la mano en la cerradura de la puerta del lavadero. Esta situación me impresionó bastante, así que pegué la media vuelta y volví a mi habitación. Estaba confundida, no sabía si aquello era sonambulismo. Pero no había otra explicación más que eso. Sin embargo, eso en mi vida jamás me había pasado. En fin que todo quedó ahí. Me limpié los pies y volví a mi cama. A partir de ahí, todas las noches se volvieron tormentosas. Las cosas empezaban como a las doce de la noche. Se escuchaban murmullos de voces por todas partes, pasos, y hasta un día me pareció que me querían abrir la puerta. Yo de verdad ya estaba muerta de miedo. Yo ya no dormía bien. Y cada que lograba dormir, me despertaba parada o afuera de la casa. Era aterrador. Yo no sabía lo que me estaba pasando. Yo ya no soportaba todos aquellos ruidos, y sobre todo el hecho de que comencé a tener moretones por todo el cuerpo. Y yo no tenía ni idea de cómo me los había hecho. Una ocasión, la mujer del capataz vino a verme, e indudablemente notó mi deplorable estado. Yo ya estaba muy delgada, con ojeras terribles. Ella me preguntó qué me estaba pasando. Yo le respondí que le iba a contar, pero que por favor no me juzgara de loca, y que tampoco le dijera a nadie más. Yo comencé a contarle desde el inicio hasta el fin de todo lo que me ocurrió. Cuando terminé, con sorpresa me di cuenta de que ella me creía todo. Y eso dio paso a que la mujer me contara que esa casa era muy antigua, que por ahí pasaron innumerables personas, pero me pedía que no me dejara sugestionar, y que le rezara a Dios para que me protegiera. Ella solo me dijo eso, y me dio un frasquito de agua bendita, unas velas blancas, y una estampita de San Miguel Arcángel. Ella me dijo que era todo lo que podía hacer por mí, pero me quedé con la sensación de que esa mujer sabía más, algo que no me quiso decir. Desde ahí comencé a rezar todas las noches con mucha devoción, pidiendo que nada malo se me acercara, pero no me ayudó de mucho, porque una noche más me desperté fuera de mi cuarto, y cuando me disponía a regresar hacia adentro, en eso escuché unos ruidos extraños que provenían de adentro de la casa. Dudé mucho en ir, pensé que se trataba de algún fenómeno extraño que debía ignorar, pero después me preocupé por la señora que estaba bajo mi cuidado, y pensé que tal vez le había pasado algo. Así que tomé coraje, entré a mi cuarto, y tomé mi celular para usarlo como linterna. Yo fui avanzando y no prendí las luces en la casa, para que así en caso de que ella estuviera dormida, no la fuera yo a despertar. Con mucha cautela ingresé a la casa, entré al lavadero que conectaba a la cocina, y de ahí al comedor, y ya después a los cuartos. Desde ahí, vi una tenue luz que provenía desde el último cuarto, que me imaginé era de la mesa de luz de la señora. Así que con paso sigiloso fui pasando por los cuartos para ver qué estaba pasando. Y a medida que me acercaba, yo escuchaba la voz de la señora, ella estaba hablando. Yo pensé que estaba rezando o algo, pero la sangre se me heló, y el corazón se me paró casi cuando escuché que alguien más le respondía. Alguien más estaba ahí con ella, pero no comprendí de qué hablaban. Grande fue mi sorpresa cuando la vi a ella sentada en su cama, mirando hacia un lado de la pared, y hablando completamente sola. Entré a la habitación y le pregunté que con quién estaba hablando. Le hice saber también mi preocupación por los ruidos que yo escuchaba. La señora muy enojada me echó de la habitación. Ella jamás me había hablado así. A gritos me pidió que me fuera, que la dejara sola. Sorprendida y confundida, decidí irme. No sin antes apuntar con la linterna por todos lados, para ver si alguien estaba. Hasta debajo de la cama miré, y ya de vuelta camino a mi cuarto, yo iba con mucho miedo. Me sentía observada. Toda esa noche no pude dormir. Ya después, no sé en qué punto empezaba yo a ver sombras moviéndose en la casa. Además de mi sonambulismo, era el pan de cada día. Todas estas cosas pasaban y avanzaban, y yo empeoraba. Yo ya era un cadáver andante porque había adelgazado mucho más. Mi pelo se me caía a mechones por toda esta situación de estrés que estaba pasando. En la gota que derramó el vaso, fue cuando un día, saqué a la señora a caminar por los alrededores para que estirara las piernas. Fuimos hacia unos frutales que no estaban demasiado lejos de casa, y en eso, vi que había un caminito que doblaba por detrás de un pequeño monte. Decidí seguirlo. En eso, cuando la señora me vio caminar, ella me dijo que en el lugar que estaba detrás de aquel camino, yo la iba a poder encontrar, que ahí estaba ella. Para mí eso en ese momento no fue de importancia, porque a veces la señora decía cosas que ya no tenían sentido. Pero cuando llegué al final, comprendí a lo que se refería. Aquello era un cementerio con varias cruces, estaba ya todo muy descuidado. Nadie antes me había mencionado de la existencia de ese lugar. De inmediato sentí el ambiente muy pesado. No sé cómo explicar la sensación. Sentí que mi ansiedad subía a un pico máximo. Decidí en ese preciso momento, que ya no aguantaría más, ni por nada en el mundo, seguir en ese trabajo. A la tarde llamé a mi jefe para decirle que ya me quería ir, que ya no podía quedarme más. Él no me preguntó el motivo, ni nada. Solo accedió y me dijo que le diera una semana más, para arreglar las cosas y ya después volver para la capital. Al día siguiente dejé a la señora durmiendo la siesta y me fui a la casa del capataz para hablar con la señora y así contarle que ya estaba por irme muy pronto. Cuando le conté la decisión, ella se alegró. Me dijo que era lo mejor. Esa esposa del capataz estuvo dudando un momento, pero al final terminó contándome. En sus palabras me dijo, mira, no te conté esto antes para no asustarte más o meterte ideas en la cabeza, pero esa casa pertenecía a los suegros de la señora María. Ella me contó hace ya varios años cuando aún estaba en sus cabales, que a su difunto suegro le gustaba practicar las artes oscuras como pasatiempo. Él tenía libros antiguos y hasta practicaba sacrificios de animales para que les fuera bien en el campo. Es por eso que cuando ella era joven, no le gustaba mucho venir a la casa de sus suegros. Y si te cuento algo más, es que a mí tampoco me gusta esa casa. Una vez hace ya años atrás, me pidieron de favor de ir a limpiar un poco la casa, ya que estaba demasiado abandonada. Y pues fui, y juro que no miento cuando sentí ruidos detrás de mí en uno de los cuartos. Hasta eso, yo seguí en lo mío pues, pensaba que tal vez era mi marido tratando de jugarme una broma. Pero de repente, volví a sentir esos ruidos como cosas moviéndose. Entonces fui a revisar y no había nada. Así que con miedo de que se hubiera metido un animal o algo, decidí fijarme debajo de la cama. Me agaché para mirar y noté que tampoco había nada. En eso me levanté y sentí que una mano me tocó el hombro. Giré la mirada rápidamente, pero no había absolutamente nada ni nadie. Ya en ese punto estaba por demás decir que ya estaba yo aterrada. Decidí salir corriendo de esa espantosa casa. Cuando llegué a mi casa, mi marido estaba tomando mates en la cocina y se asustó al verme tan pálida. Le conté lo que me había pasado. Después de eso, yo a esa casa ya no me acerco, a no ser que haya alguien más ahí. Esa casa tiene una energía muy pesada y oscura. Basta con mirar cómo has quedado, mírate. Muy demacrada y pálida. Yo creo que esa casa te está consumiendo a la energía. Yo me quedé sorprendida de escuchar aquello, ya que yo sí creía y creo hasta la fecha en la existencia de estas cosas. Y de verdad le parecía sorprendente que los hijos de la señora María hubieran decidido traernos a la señora y a mí para quedarnos solas tanto tiempo. Ahí quedó todo en esa charla. Después de la semana volvimos a la capital y yo fui a la casa donde vivía con mi hermana. Juro por Dios que esa noche dormí como si nunca hubiera dormido antes. Sentí que ese gran peso se me salió de encima. Me sentí más ligera y sentí que volví a respirar. No sé cómo aguanté seis meses toda aquella situación, pero espero jamás volver a pasar por algo así, ya que el daño fue físico-psicológico. La verdad quiero olvidarme de ese tema, porque fue un capítulo muy oscuro en mi vida. Un capítulo que ya quiero olvidar, pero antes quise compartir con ustedes. Recuerda seguirnos en las redes sociales donde aparecemos como Relatos de Terror del Gato. También puedes escucharnos por Spotify y algunas otras plataformas de podcast. Sin más podemos ir en paz. Esta noche de Relatos de Terror del Gato ha terminado.